Otro tema interesante de los interfaces es que se puede aplicar el mismo concepto de polimorfismo que hemos visto con clases, es decir, igual que puedo definir, como hemos visto aquí en el ejemplo anterior, que puedo definir una variable del tipo de la clase padre e introducir en esa variable instancias de las clases hijas, también puedo definir variables de tipo interfaz, es decir, puedo definir variables juerguistas, perdón, como había llamado, bailables, perdón, lo tengo aquí abajo, actores musicales, bailables, estos son nuestros interfaces, ¿vale? Entonces puedo definir una variable en lugar de juerguista, por ejemplo, cantable, pues mi variable 1, new juerguista, bueno, incluso podría asignarle j, que es este juerguista que tengo aquí, ¿vale? ¿Veis? ¿Por qué esta variable es polimórfica? Porque es una variable definida de tipo cantable y lo que meto en ella es un objeto de tipo juerguista. ¿Qué sentido tiene esto desde el punto de vista de Java? Cualquier objeto de una clase que implemente la interfaz cantable puede ser introducido en esta variable. Si el concepto de variable polimórfica también sirve para interfaces. Obviamente si la variable no es cantable, por ejemplo, el bailarín es un objeto que baila, pero no es un objeto que canta. Entonces no podríamos hacer esto. ¿Veis que me está dando un error el compilador? O sea, Java hace en tiempo de compilación la comprobación de tipos que recorre toda la definición de clases y comprueba si esa clase es viable que sea una implementación de esa interfaz. Es decir, ¿es viable que el objeto B que sea definido de tipo bailarín implemente una interfaz cantable? Pues si vamos al tipo bailarín vemos que cantable no va a ser porque no tiene el método de cantar. Luego nunca se puede hacer que un objeto de ese tipo se guarde en una variable de tipo cantable. Pero si se puede hacer que un jueguista o cualquier otra clase que implemente cantable, si buscamos cualquier clase que implemente cantable, por ejemplo, este cantarín, si que C que es de tipo cantarín, ¿veis? Estoy metiendo tanto un jueguista como un cantarín en variables polimórficas. De hecho, las variables polimórficas también se pueden extrapolar a estructuras de datos. Es decir, puede hacer un array de cantables, es decir, puede hacer un array de cantables, lo que sea de 10, y meter en cada una de las posiciones de ese array, lo he llamado lista, pues de nuevo, objetos polimórficos. Cualquier objeto que implemente en interfaz cantable puede introducirse en ese array, sea una clase o sea otra la correspondiente a esa instancia. Como hemos dicho antes, en cualquiera de las clases de Java voy a poder implementar interfaces, da igual el sitio en el que estén de la jerarquía de herencia, cualquiera de las instancias de esas variables es utilizable en una variable polimórfica de este tipo, pues sea una variable polimórfica única o sea una variable polimórfica de grupo, como puede ser un array, un array list o cualquier otra estructura de datos. Es decir, todo lo que ya habíamos visto de polimorfismo de datos funciona exactamente igual con los interfaces. Y para acabar un poco ya con lo esencial de los interfaces de Java, dos cositas más, bueno, una cosita más realmente. A partir de ahora, habíamos dicho, o sea, ampliamos un poco nuestro concepto, habíamos dicho que en Java todo era en clases. Todo lo que se hace en Java se guarda en una clase. Bueno, pues vamos a modificar un poco ese concepto. Si vamos por ejemplo a la documentación en el javadoc oficial de Java, vemos que en cualquier paquete, por ejemplo, java.lang, que es el paquete principal en el que se guardan las clases más esenciales, si fijamos en la documentación, vemos que la documentación de hecho ya nos lo dice. Nos dice, mira, el paquete java.lang tiene estos interfaces y además tiene estas clases. Es decir, todo elemento que queramos hacer en un programa en Java tiene que ser o una clase, que es lo que hemos visto hasta ahora y que es lo habitual, pero también puede ser un interfaz. De hecho, las clases funcionan como interfaces exactamente al mismo nivel. Entonces, cuando queramos definir un nuevo interfaz visualizable, ¿qué haremos? Crear un visualizable.java en el cual en lugar de un class definamos un interface. De acuerdo, entonces, bueno, tenéis en las diapositivas, en la asignatura, un bloque adicional, un pdf, que veréis algunos interfaces predefinidos ya en JDK. De hecho, JDK define un montón de interfaces. Os voy a repasar rápidamente para que veáis un poco cuál es la idea y cómo este concepto del participio que decíamos también se utiliza intensivamente dentro del propio lenguaje Java. Por ejemplo, todo lo que se puede clonar, o sea, duplicar, implementa el interfaz clonable con el cloneable y tiene un método clone. Todo lo que se puede comparar, implementa el interfaz comparable y tiene un método compare2. Así funciona Java. Y si vais recorriendo, según vais aprendiendo más del API de Java, veréis que además de muchas clases, también tiene muchos interfaces. Todo lo que se puede recorrer, implementa el interfaz iterable. Todo lo que se puede ejecutar, implementa el interfaz runable. Lo veremos en threads. El interfaz iterable lo veremos enseguida en algunos de los temas correspondientes al capítulo 5. Todas las colecciones, de hecho, que veremos en el capítulo 5 utilizan bastantes interfaces. Ese comparator que permite comparar, un enumeration que permite enumerar objetos, igual que, similarmente, a iteration. Y también decir que, como veremos en breve, el tema de los ficheros también permite un interfaz que es serializable. Serializable es todo lo que se puede serializar y, por tanto, es susceptible de guardarse en un fichero. Esto lo veremos en alguno de los próximos vídeos.